Hola que tal muy buenas tardes nos encontramos en uno de los puntos de seguridad de los sentinelas que utilizaba la marina aquí en la base que tenían aquí en Luvianos. Son alrededor de las 5 de la tarde de hoy lunes 3 de diciembre del año 2018. En estos momentos estás dando salida el último vehículo con efectivos de la marina. Ya hace un rato le hicieron entrega de las instalaciones al presidente municipal de Luvianos Aníbal Martínez Peñalosa. Así lucen ya estas instalaciones. Este es el palenque y estas son algunas de las construcciones que le hicieron precisamente la marina. Ya se está metiendo el sol, se está metiendo el sol. Este es uno, una de las construcciones que hicieron. Ya están completamente vacías. Aquí se acaban un drenaje. Aquí acondicionaron ellos. Loseta, iluminación. Aquí ustedes vean. Un baño. Con su taza. Miren, loseta bien arreglado con todo lleno. Esta es una. Y aquí. Por el otro lado hay otro. Son dos. Este otro. Lo estamos haciendo con la finalidad de que se sepan lo que dejan. Aquí está otro cuarto también. También lo construyeron ellos. Este era su comedor. Y aquí. Ya entraron algunas personas a las que se les hizo entrega de algunas cosas. Están dejando ese esquejo. Y aquí está la entrada, miren. Del palenque. Ya completamente limpio. Despejado. Ya no se ve ningún marino por ningún lado. Ya el último vehículo es ese autobús. Aquí vamos a entrar un poquito al palenque para que se den cuenta de cómo está. Estamos entrando al palenque. Miren. Está limpio. Lavaron completamente ellos. Además, los baños en muy buen estado. El palenque está listo para ser utilizado. Me voy a meter a uno de los baños. Hay dos baños. Muchos de los que estábamos afuera y no pensábamos ni cómo estaban viviendo. Miren. Aquí está el baño con iluminación. Bien limpios. Sus tazas. Inclusive, acá donde tienen su regadera, la tienen con loseta y todo. Agua. Y otros baños más. Están al 100% funcionando. Y dejaron bien limpio. Bien limpio. Esta es otra de los baños, miren. Con loseta. Bien limpio. Pintados y todo. Con luz y todo. Bueno. Y de dónde estaba la barra. Aquí estaba la barra. Era la barra para el... Ellos no quitaron nada. Pero miren. Tenían una imagen. Dos imágenes de la Virgen de Guadalupe. Su propio altar. Con sus luces. Miren. Esto. Así es como vivía la marina. Dentro. Dentro de el Palenque. Esperemos que... Hace un momento. Le comentábamos al presidente municipal. Que ojalá hiciera algo para resguardar todo esto. Y no se vengan y saqueen aquí. Voy a enfocar hacia la parte de afuera. Allá se encuentran todavía algunos marinos. Y baños y todo. Pero esto ya fue entregado. En breves momentos. Estará listo para que tomen posesión. Aquí el gobierno municipal. Y resguarden. Desde... De hecho ya se encuentran elementos de la policía municipal aquí. Resguardando estas instalaciones. Estas instalaciones. Nos enfocamos precisamente aquí en... En el Palenque. Dentro del Palenque. Porque... Escuchen. Los pajaritos. Nos enfocamos aquí porque no teníamos noción de que... Cómo estaba por dentro. Aquí dejaron algunas cosas. No sabemos qué es... Para qué es esa máquina. Ese... Clóset que está ahí. Pero bueno. Así es como está el Palenque. De Gallos. A donde estuvieron... Por más de cuatro años. La marina aquí en Luvianos. En estos momentos. Aquí se encuentran ya elementos de la policía municipal. Para resguardar este recinto. Y no sean desmantelados. Cosas que no se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque decimos. Dejaron bien arregladitos los marinos. Miren. Alrededor del Palenque se construyeron varios cuartos. Varios cuartos. Loseta. Lavabo. Y bueno. Espejo. Todo bueno. Aquí. Le pusieron ventanas. ¿Qué tío? Aquí hay otros cuartos. Más. Alrededor del Palenque. Este no tiene loseta. Pero todo alrededor se le construyeron. Adecuaron las instalaciones. De manera. De... De poder... Eh... Vivir bien. Hacer más agradable su estancia. Miren su portería. Aquí jugaban fútbol. Ellos tienen bien apodado el pasto. O sea. De hecho. Están en muy buen estado las instalaciones. En un muy buen estado. Ya hay bastante gente que está ingresando. Ya le permitieron entrar a las personas adentro. Y bueno. El llamado es para que respeten las instalaciones. Que no desmantelen lo bonito que dejaron ellos. Inclusive miren. Ahí le construyeron bastantes baños. Regaderas. Más bien. Son regaderas para bañarse. Por este lado. Todo el palenque alrededor. Fue acondicionado con cuartos para poder dormir mejor. Descansar. Miren. Son baños. Algunas con regadera. Y estos son con taza. Ahí son cuatro baños con taza. Aquí tienen un registro. Regaderas. Aquí para bañarse. Miren. Ahí tienen las regaderas. Entonces. Fuertitas. Y bueno. Aquí miren. Acondicionaron de manera. Pues. Su caminito y todo. Así es como vivía la marina. Aquí en las instalaciones. De la. De la feria. Aquí. En. Lubianos. Miren. Ahorita que acabamos de ver. Ya se están brincando. Se están bien. Metiendo por donde puedan. Para ver que sacan. No. Eso es lo que no queremos que pase. Que no vengan a destruir. Es por eso que. El llamado es para que las autoridades. Tomen. En cuenta. Ustedes escucharán. Por allá adentro. Ya hay un. Una persona que está. Tratando de destruir algo. Más bien. Queriéndose llevar algo. ¿Qué estás tratando de quitar compañerito? La. 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 El triplado. El triplay. El triplay. Sí. Y eso por qué lo quieres quitar. Para. Para esto no me puedo llevar. Pues yo me imagino que no compañerito. Porque estás destruyendo. Te estoy filmando. Yo creo que. Pues yo creo que sí. Ya escucharon. Ya se. Se pasó por este. Lazo. Se metió la persona. Está atrás de la puerta. Allí. Que. Sacando madera. Eso es lo que no queremos que pase. Pues por favor. Pues a ver. Salte. Bueno. Fíjense. Todo. Eso es lo que no queremos que pase. Este es un reportaje para Calentana Lubimex. Radio Comunitaria Lubianos México. Este es el que se había metido. Ya a lo poquito que dejan y todo. Eso es lo que no tiene que pasar.